Telenovelas tiene todos los fines de semana una programación exclusiva para ti. A mí me parece una idea magnífica. Me gusta, me gusta. Mi corazón es tuyo, Esmeralda, hasta que el dinero nos separe. Suena que suene, que suene, ríe. Jesús. Tres historias vibrantes y los fines de semana las ves en Telenovelas. Telenovelas. Emociones que hacen historia.